Oliver Calleja Y su 3G Por nuestro amor seré muy claro mi corazón Que no puedo ocultar ahora lo que siento Como te quiero y seas para mi Y que nunca, nunca me dejes solo Quiero que juntos luchemos por nuestro amor Que de mi parte no tengo ninguna duda Yo te prometo que te haré muy feliz Si tú me quieres también Vamos a amarnos Ando Damián García Páginas Chupa Rosa y Cayán Oaxaca No quisiera que nunca te fueras de mi Me moriría si tú me dejas algún día Si tienes dudas ven aclaremos de una vez Estoy dispuesto a entregarte mi corazón Quiero que juntos luchemos por nuestro amor Que de mi parte no tengo ninguna duda Yo te prometo que te haré muy feliz Si tú me quieres también Vamos a amarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Oliver Calleja y su 3G Y ánimo compa Tierra un pariente Y con los guerreros de Moisés Morales Órale compa amor Y saludito, saludito hombre ¡Échale! Órale propolo García Juan de ilusión, Tilapa Guerrero ¡Gracias! ¡Gracias! Saludando a toda la raza hermosa San Luis Acatlán Marguelia Acapulco Y seguimos bailando, seguimos gozando Con este guapanguito Para que la bailen A toda la gente de la región De la Costa Chica y Montaña ¡Gracias! 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 Y así es pues compadre Vamos a seguir gozando Y échale ¡Hora de compa! Ismael Cándido Cantú Denver Colorado Rumpo Superación Latina Por Lidardo Guerrero ¡Eso es su! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Gracias! Tú diceNa ¡Es su! Ya llegó el conjunto alegre que les viene a deleitar Ya llegó el conjunto alegre que les viene a deleitar Señores son los inquietos los que les van a tocar A bailar y a gozar, este ritmo tropical 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 Eusebio Maximiliano, Organización Universo Musical Allá en la Ciudad de México Cuando suena el acordeón, el rey quinto y los demás Cuando suena el acordeón, el rey quinto y los demás Las muchachas se enamoran por su forma de tocar Las muchachas se enamoran por su forma de tocar A bailar y a gozar, este ritmo tropical 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 Y sigue la mata hablando Compadre Francisco Belquiades En Los Ángeles, California Para Udo García En la Unión Americana Ya mañana me voy, ya mañana me voy Ya me voy a la frontera A buscar un amor, a buscar un amor Una chica que me quiera Ya mañana me voy, ya mañana me voy Ya me voy a la frontera A buscar un amor, a buscar un amor Una chica que me quiera Porque aquí ya nadie me quiere Porque yo soy un pobrecito Por eso yo me voy a la frontera A ver si allá me encuentro un amorcito Porque aquí ya nadie me quiere Porque yo soy un pobrecito Por eso yo me voy a la frontera A ver si allá me encuentro un amorcito Santiago Casimiro Y a toda la familia Casimiro En Santa Cruz de Rincón Ya mañana me voy, ya mañana me voy Ya me voy a la frontera A buscar un amor, a buscar un amor Una chica que me quiera Ya mañana me voy, ya mañana me voy Ya me voy a la frontera A buscar un amor, a buscar un amor Una chica que me quiera Porque aquí ya nadie me quiere Porque yo soy un pobrecito Por eso yo me voy a la frontera A ver si allá me encuentro un amorcito Porque aquí ya nadie me quiere Porque yo soy un pobrecito Por eso yo me voy a la frontera A ver si allá me encuentro un amorcito Reinaldo Lorenzo García Nueva Jersey ¡Echale Oliver! ¡Echale Oliver! Les quiero cantar un corrido De la historia de un amigo Del fotrerillo guerrero Una disculpa les pido Su vida Su vida No ha sido tan fácil Del sorpresa Que tiene la vida Empezó Como los hombres Desde abajo A ganarse la vida Que triste es el destino Que le daba gracias a Dios Por sus cinco angelitos A que su esposa le dio Su pasión Fueron los tragos Muy honestos Y muy sinceros Para eso De los amores También las ha enamorado Él siempre hablaba de frente No le gusta la traición Él se nos fue de este mundo Porque así lo quiso Dios Yo dormido Roja es su nombre Maximiliano Su apellido Potrerillo Del rincón Pueblo que lo vio crecer Tantos anhelos y sueños Que faltaban por realizar Amaba tocar la guitarra Y formar grupo musical Potrerillo Fue su testigo Pueblo que lo vio nacer La muerte Estudió su caso Desde niño Estaba malo Herminio Rojas Este es tu corrido Compa Y a toda la familia Rojas Maximiliano En Poterillo Desde entonces Familia y amigos Hicieron posible apoyar Ese tumor era fuerte Imposible salvar 11 de junio La fecha Año 2017 El chimpancigo guerrero Los doctores ya no lo salvaron A causa de esta desgracia Lamento a verles cantar Un hombre Que era un hermano Y un padre Enamorado Ahora Quedo en la historia De mi hermano Teodomiro Rojas Siempre te recordaremos Y que Dios Te tenga en su reino Muchas gracias Compadre Enviño Por este precioso Ocurrido Oliver Caquieja Y su 3G Y su 3G Ahora voy a contarle Lo que a un primo le pasó Se paseaba por las calles Por en busca de un amor Todo el día trabajaba Y en las tardes a pasear Por andar de enamorado Esto es lo que le pasó Se pareció un amigo Vestido de una mujer Él pensaba que era verdad Empezaba a declarar Pero nunca se imaginó Que era un amigo de él Cuando empezó a sospechar Una sorpresa se llevó Hola primo Chava Galeala En Válida ¡Uy! ¡Ea! ¡Uy! 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 Me lo quiso salir en calle Es mucha pena Él le da Porque mucha gente vio Lo que el primo le pasó La risada de los amigos Por la broma que pasó Por andar de enamorado Esto es lo que le pasó Se le apareció un amigo Vestido de una mujer Él pensaba que era verdad Le pensaba a declarar Pero nunca se imaginó Que era un amigo de él Cuando empezó a sospechar Una sorpresa se llevó Pobrino Casimiro Giro De la Unión Americana ¡Uepa! ¡Uy! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te guste de mi vida con mucho dolor Recordando estoy Nunca pensé que esto me pasara Sin imaginar que esto acabaría Te quiero tanto Amada mía Siempre te recuerdo Días y noches Ya ni duermo Por pensar en ti Porque mi amor Te guste de mi vida con mucho dolor Llorando estoy Nunca pensé que esto me pasara Sin imaginar que esto acabaría Te quiero tanto Amada mía Siempre te recuerdo Días y noches Ya ni duermo Por pensar en ti Te quiero tanto Amada mía Siempre te recuerdo Días y noches Ya ni duermo Por pensar en ti Por pensar en ti No te quiero tanto Y no me hagas Oliver Calleja hizo tres ¡Hey! ¡Hey! Ahora no puedo olvidarte Desde entonces que no estás En el día en que te marchaste Solo me dejaste aquí En el día en todo el día Pensando yo estoy y ya no aguanto mi dolor En el día en todo el día No me puedo concentrar Te miro en mi celular Recuerdos que tengo de ti Yo los voy a guardar Muy dentro de mí Los recuerdos que tengo de ti Yo los voy a guardar Muy dentro de mí Esto es para ti Mi querida esposa Y que Dios te tenga en su santo reino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora no puedo olvidarte, desde entonces que no estás En el día en que te marchaste, solo me dejaste aquí En el día, en todo el día, pensando yo estoy, ya no aguanto mi dolor En el día, en todo el día, no me puedo concentrar, te miro en mi celular Recuerdos que tengo de ti, yo los voy a guardar, muy dentro de mí Los recuerdos que tengo de ti, yo los voy a guardar, muy dentro de mí Oliver Calleja y su tres Cómete perfecto y unido de infinitas ilusiones Vengo aquí verte florido, a cantarte mis canciones Por tus mujeres hermosas, de un encanto sin igual Un reflejo de lo que eres, bella tierra tropical De Tirana vengo yo, a cantar aunque no sé Que sigue, que sigue el gusto, y que viva Ometepec De Tirana vengo yo, a cantar aunque no sé Que sigue, que sigue el gusto, y que viva Ometepec Y saludamos a toda la raza hermosa De la región mixteca Guerrero y Oaxaca Al llegar Ometepec, me dice una morenita Y como es de su mujer, dice luego una ceñita Ya no quiso hasta el sombrero, me barrió con su mirar Ahora cumples forastero, o me dejas como estaba De Tirana vengo yo, a cantar aunque no sé Que sigue, que sigue el gusto, y que viva Ometepec De Tirana vengo yo, a cantar aunque no sé Que sigue, que sigue el gusto, y que viva Ometepec Una negrita muy chula, que conocí Juchitán Me pidió mi guitarrita, para ponerse a cantar Y al prestarle mi guitarra, me miró la hija de Abra Me clavo con la mirada, cual piquete de alacrar De Tirana vengo yo, a cantar aunque no sé Que sigue, que sigue el gusto, y que viva Ometepec De Tirana vengo yo, a cantar aunque no sé Que sigue, que sigue el gusto, y que viva Ometepec Música Eso, eso Oliver, Calleja, y sus tres Me dicen el mujeriego Me dicen el mujeriego También me dicen el andariego También me dicen el andariego También me dicen el borrachito También me dicen el borrachito Pero yo no les hago caso Pero yo no les hago caso Yo me voy para allá, yo me vengo para acá Yo me vengo para allá, yo me voy para allá Yo me vengo para acá, yo me vengo para acá Yo me voy para allá Me gustan a las cervezas Me gustan a las mujeres También me gustan ir a las fiestas También me gustan las vacaciones Yo me voy para allá, yo me vengo para acá Yo me vengo para allá, yo me voy para allá Yo me vengo para acá, yo me vengo para acá Yo me voy para allá Échale sabor, Oliver Yo me vengo para allá Yo me vengo para allá Yo me vengo para allá, yo me vengo para allá Yo me vengo para allá, yo me vengo para allá Yo tengo un amigo que se fue para el norte Ya lleva siete años y no quiere regresar Yo tengo un amigo que se fue para el norte Ya lleva siete años y no quiere regresar Solo dejó su esposa y todo lo demás No sabes cuántos años más se va a quedar Solo dejó su esposa y todo lo demás No sabes cuántos años más se va a quedar Su esposa muy contenta que manda dinero A cada quince días se va a recoger Su esposa muy contenta que manda dinero A cada quince días se va a recoger Al banco de Markelia y al banco de San Luis Pero el hombre no sabe si todo es verdad Y a todos se le ha gustado En el baile se lo gastó Un amigo se lo gastó Y a todos se lo gastó Yo tengo un amigo que se fue para el norte Ya lleva siete años y no quiere regresar Ya lleva siete años y no quiere regresar Ya lleva siete años y no quiere regresar Y a todos se lo gastar Y a todos se lo gastó Y a todos se lo gastó En el baile se lo gastó Y a todos se lo gastó Y Edidia Guzmán, de parte de Dana Maximiliano ¡Oyelo, óyelo! ¡Oyelo, óyelo! ¡Oyelo, óyelo!